Frida Sofía arremete contra Aileen ¿Qué nombre es más? Perdón Yo sé que el idioma español, del español, es divino Por eso te puedo decir, chinga tu puta madre, vieja, doble moral, culera ¿Qué te importa? ¿Sabes por qué soy tan malcriada? Porque nadie me crió Entonces, si tanto te afecta, y vas a tener la boca abierta, como siempre la has de tener, ¿verdad? Para ganarte tu puestito ahí, ta chingón Y tu pinche opening de, creo que vivimos en un país de libertad de expresión No, shit, that's the first amendment, like, learn your rights De verdad que sí, sí estoy loca, pero porque estos hijos de... Me vuelven loca, o sea, no mames con las pendejadas que salen Yo ya estoy harta de verme a mí misma en las putas redes, bro Like, I'm sick of you, all of you O sea, lo único que quiero hacer es hacer ejercicio en punch some shit, wey, porque neta Si se ponen en mis zapatos un segundo Y cuando escuchen mi historia, pero ya estoy... o sea, lo voy a contar Cuando no esté histérica, porque ahorita estoy histérica O sea, estoy enojada con la vida Y entonces, it's not fair It's not fucking fair Y ahí le incita, please no te metas conmigo Y no es porque, porque soy la más chingona y te voy a... nah Please no te metas conmigo, porque cuando sepas la verdad Te vas a quedar con la boca abierta Pero así Y... como te lo dije, me quieres insultar Y no entiendes por qué lo hago Porque no es así, porque no es así Si hubieras pasado por lo que yo he pasado Ok, no sé Igual estarías viva Porque coño, el bullying y el acoso y de la prensa me lo paso por el culo Ajá, aunque no te guste escuchar groserías, culera Ok Así soy, te guste o no No voy a cambiar Y si me dan la atención, que chingados Entonces, yo sé que quieres entrar a ser Pues no sé, güey Tu pinche first impression Pero pareces globo con tu ruffled wannabe Y, güey, o sea, ¿cuál es tu puto pedo? Like, shut up Cállate, habla de alguien más Y ya sabes que te voy a responder Y... Sigo con la misma opinión De que la que le daba El picante A suelta la sopa Era la venenosa Tú eres una extra, güey Everybody can replace you Ok Ya, güey Neta te voy a decir tus verdades Sí, la loca, la loca Más cuerda, culeros Más cuerda